Saludos compitas, están dando altas y bajas oficiales dentro de lo que es el Club Deportivo Guadalajara en total, así que vamos a platicar sobre estos temas que son interesantes, para mi gusto son bastante interesantes, no olviden estar suscritos al canal compitas, suscríbanse, es totalmente gratis y seguimos subiendo, vamos por esos 187,400, estamos a 50 personas de llegar a dicha cifra, pero bueno, empezamos. Empezamos con Luis Fernando Puente, ¿les parece? Hierro ha hecho una buena negociación, por lo que primeramente, Chivas quería seguir reteniendo o en las filas del Guadalajara a Luis Puente. ¿Cuál es el tema? Luis Fernando también ha pedido, ¿no? Que se pudiera acomodar en un club de primera, Luis Fernando se siente con esas posibilidades de que ya puede jugar en la primera división de nuestro país, y los tusos del Pachuca le han salido al quite un gran proyecto para Puente y donde la puede romper. Ahora, como yo alguien que soy del puentismo a tope, no estoy encabronado. Ahí les va, de acuerdo a nuestro compita Villavilla, la negociación de Luis Puente. Chivas conserva el 50% de la carta de Luis Fernando Puente, y en el futuro, si Pachuca planea venderlo porque la está rompiendo Luis Puente, la primera opción para que recalen un equipo es Chivas, no es pacto de caballeros, ni mucho menos, así va la negociación. Si nuestro compa Luis Puente hace un desmadre en el Pachuca para bien, y Pachuca lo pusiera a venta o transferible, o con ganas de vender, el primer club prioridad para que Luis Puente regrese a Chivas. Ojo, es una buena negociación, es una buena negociación, si en el futuro Hormiga está convertido en un monstruo y JJ y lo que sea, pues está bien, y Puente le vaya bien, pues Chivas le puede sacar también provecho, una buena tajada por ahí, compas. Entonces, se me hace buena negociación, si Hormiga no pega, si JJ ya no dio más, y Puente la está rompiendo, en urgencia te lo traes, eres primera opción. Yo lo veo bien, no sé qué opinen ustedes, pero el Club Deportivo Guadalajara, y ya... ¡Uy, uy! ¡Se metió un duendecito! ¡Tiempo! Pues bueno, compitas, pasando al tema de Luis Puente, ¡ay, qué risa me dio! Hablamos un poco del Tapatío, y ponemos a dos altas completamente oficiales, la de Brandon Telles, que incluso en el partido ante el Mazatlán FC de pretemporada, anotó un muy buen gol y tuvo un partidazo, este Brandon Telles, que viene a comandar el medio campo del Club Deportivo Tapatío, procedente del LA Galaxy de Los Ángeles, que era uno de esos jugadores interesantes, doble nacionalidad que tienen por ahí, pues ya, está en el Tapatío. Y el otro, como sabemos, es Uciel García, que honestamente no sabía que ya había pertenecido a las filas inferiores del Guadalajara, porque lo recibe el Tapatío, como vuelves a casa y demás, pues, este defensa central llega para fortalecer la saga del Club Deportivo Tapatío para esta campaña, donde también, compitas, se puede hablar el tema de bajas, y ahorita vamos a hablar, no es solamente la de Luis Puente, sino que hay otras bajas importantes por ahí, pero el Tapatío ya tiene a estos dos jugadores aunado a que Deivon Magaña, en común acuerdo con el Club y Argencia y demás, Deivon Magaña, este chico volante por derecha, ya no va a pertenecer a las filas del Guadalajara, Gabriel Martínez, también el defensa central, quien hacía dupla con Raúl Martínez y su momento a veces Campillo, este chico también se va y se va al Club Atlético de San Luis. Luis Puente, como sabemos, se va a las filas de los Tuzos del Pachuca, compas, es lo que el Tapatío tiene como movimientos altas y bajas oficiales. Hay otro que reportan desde la comarca lagunera, este Diego Martínez, extremo, caracolero, habilidoso, que pintaba de ser de las joyas de Santos Laguna y que se ha diluido en el último año un poco, en que no dio el salto al primer equipo de la comarca lagunera, pero es un chico que el Guadalajara lo puede trabajar, lo puede pulir, y si tiene mucho talento, pues por supuesto que terminará explotando. Este chico Jorge Martínez llega al Club Deportivo Tapatío procedente de el Santos Laguna Sub-23, podríamos llamarlo de esa forma, compas, así que es lo que tiene el Tapatío aunado a lo que ya se tenía, ¿no? Hay chicos de la Sub-23 como Daniel Villaseca, nuestro compita Leonardo Jiménez, que van a jugar con el Club Deportivo Tapatío para este torneo de clausura 2024 en la Liga de Expansión. Son los movimientos que hay en este sentido en lo que es jóvenes, compas, pero tenemos que platicar un poquito de Kate Cowell y llama muchísimo la atención la imagen de que ya tiene su pasaporte, ¿no? La imagen del pasaporte donde pues ya se comprueba totalmente que Kate Cowell pues es un mexicano, compas, por donde la quieran ver, por donde la quieran acomodar y por donde sea, ¿no? Kate Cowell es un chico que llama mucho la atención, que Rodrigo Camacho nos comenta. En Chivas ven la posibilidad de que se pueda cerrar. Le preguntamos a Rodrigo Camacho, que es quien suelta la información y dice, en Guadalajara ven viable la posibilidad de poder cerrar a Kate Cowell y pues no hay prisa lo que comentó. Tiempo hay, no hay prisa, pero ven, ven con buenos ojos que Kate Cowell llegue a reforzar al Guadalajara para la siguiente campaña, uniéndose a José Castillo y al ya confirmado Javier el Chicharito Hernández, compas, es lo que también se está moviendo por ahí. Ahora, el tema de Jesús Gallardo, compitas, actualizado con mi compa Iván López Elizondo, la posibilidad de Gallardo, pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue el efecto dominó famoso que se tiene que dar. Hay que esperar a que llegue Gerardo Arteaga, que se concrete, que llegue a la Sultana del Norte para poder pensar en Gallardo que pediría su salida. Pero, ojo, no es como que pediría salida automática a Chivas, sino que Chivas tendría que ponerse chingón ahí, estaría escauteando la posibilidad y si se da, atacar de volada por la opción de Jesús Gallardo, ¿no? Así que estaremos bastante pendientes qué es lo que se vaya moviendo y actualizando por ahí, compitas. Vamos a ver de un próximo video, porque el compa Chuyazo está confirmando que Fidel Ambriz estaría muy cerca del Guadalajara. Pero vamos a tratar de confirmar completamente todo eso. Vamos a buscar por otras opciones, ¿no?, de periodistas, porque no estoy diciendo que Chuyazo no, pero estaría bueno como que cuadrar y terciar un poco por ahí para ver si todos tienen como una info parecida a lo que ojalá, ojalá le rezo a los dioses del fútbol que sí sea posible, ¿no?, el tema que hice Chuyazo de que estaría muy cerca y casi cerrado el tema de Fidel Ambriz, pero solamente queda esperar ese temita, compitas. Yo me retiro de momento, cuídense un chingo, ahí estamos pendientes y que estén bastante, bastante. Gracias. Gracias. Gracias.